Se acaba de putear la Tami Pero si es que lo pones en mayúsculas, claro Ay Ala, venga, todos a pelearse Todos a pelearse Hostia, Esther, vamos a poner la calle Larios mañana Hoy hemos puesto una calle Mañana ponemos la calle Larios, Esther Así que estate atenta al vídeo de mañana El vídeo de hoy hemos puesto una Bueno chicos, me despido, que es que si no, no hay manera de hacer un... De hacer un vídeo